Esa guacha lo menea, aguanta la presión, les gusta que la vean Cómo mueve la burra, la turra se lo perrea Está zarpada en atrevida, una bandida Sale de noche, vuelve de día Les tiro un DM y al toque se activa Sin tener un BM me la llevo a escondida Y dice, pa' los que les guste en la pared, lo oscuro Pa' los que les guste en la pared Te cae y yo te subo, pero pegadito a la pared Como si fuera un sticker, mami, dale hasta abajo y no te quite Me gustó tu outfit, pero más si te viste Le gustó mi pinta, yo no le cuento chistes Su raza casi extinta, otra si no existe Y ahora mami, ando recateando En el party, en mi mambo, dando Par de giro con los vagos, vacilando Salgo y mando la ubi para encontrarnos Dale, vamos a matarnos Le gusta el billete, quiere ver la money Nos fuimos al garete y su novio está noni Ella quiere fuerte y yo se la doy todis Quedamos pegaditos y eso que no usamos bolis Esa guacha lo menea Aguanta la presión, le gusta que la vean Como mueve la burra, la turra se lo perrea Cuando baja en el party, todos los turros gritanea Pero, pero pegadito, mami Pegadito, pegadito, dale hasta abajo, mami Pegadito, pegadito, pero pegadito, mami Si te cae y yo te subo, pero pegadito, pegadito a la pared Pero pegadito, 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 mami Tú, 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 lo que eres una coqueta Mientras quiere pegadito, 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 mami Fuimos al garete y su novio está noni Sb, mami Dj, Mauri, Mancilla Está sonando y recateando, eh Recateando, escúchate Nos fuimos, perro Hasta abajo